Damos la bienvenida al señor Alejandro Rivera, ingeniero, escritor y catedrático, miembro fundador y director de Formación Smart, quien nos acompaña en la mañana de hoy. Buenos días y bienvenido. Qué placer contar con usted en Mañanas Latinas. Buenos días. Muchas gracias por la invitación para poder compartir algunas ideas. Claro que sí. De un renglón tan importante para nuestro país, para nuestro Producto Interno Bruto, para cientos de miles de familias, el turismo en República Dominicana y cómo nosotros podemos dejar de ser una factoría de turismo todo incluido y convertirnos en un destino de experiencia, sobre todo en este momento en que somos de los países que han vivido una experiencia que podríamos catalogar incluso de positiva en cuanto al desarrollo de nuestro turismo en medio de la pandemia que vivimos. Claro. Fíjate que efectivamente el turismo es fundamental para la República Dominicana. Ha venido tomando una posición que le pertenece en el sentido de que, bueno, son 570 mil empleos y un 15 por ciento del Producto Interno Bruto. Y ha venido recuperándose. Veía las estadísticas del Banco Central. Y ya en el mes que acaba de terminar de julio, se está a un 97.5 por ciento del número de turistas del año 2019. Eso significa una recuperación muy, muy importante y muy buena, muy buena. Pero efectivamente el turismo en República Dominicana ha estado marcado por eso que llaman el todo incluido, que es un medio muy interesante, que es atractivo y que ha permitido el crecimiento. Sin embargo, de alguna manera hay que pasar de ese turismo todo incluido, que se basa en precios, en precios bajos, a un turismo más de experiencia, un turismo de lograr una conexión con las personas que dan el servicio turístico y que genere una sensación agradable, un momento memorable para que ese turista vuelva nuevamente. Y una pregunta Alejandro, porque me permite, sí, porque mira lo que sucede. A veces tratamos de arreglar lo que no está dañado y a nosotros nos ha funcionado el turismo del todo incluido y tenemos turistas que vienen una y otra vez. De hecho, en una ocasión en la que coincidimos todos los miembros de los talentos de este programa en un hotel, hablamos con algunos de los turistas y nos decían, no, yo vengo todos los años, yo vengo dos veces al año, este es el viaje de la familia, siempre venimos al mismo hotel. Incluso hay hoteles que están generando ese tipo de fidelidad del cliente. Yo entiendo lo del turismo experiencial porque es el que yo hago y es el que me gusta, a mí no me gusta el todo incluido. Pero no hay cierto temor, al menos, de que al tratar de cambiar la base o la naturaleza del turismo que en República Dominicana ha dado resultado, podamos perder esa clientela. Sí, efectivamente lo que tú dices es cierto y el modelo de todo incluido que ha sido exitoso, partamos de una realidad, el modelo todo incluido en República Dominicana ha sido exitoso, de hecho, si uno ve las estadísticas, ha venido creciendo el número de turistas hasta el año 2018, hubo un crecimiento sostenido y adicionalmente un factor importante que ha crecido el consumo promedio por personas. Son dos elementos importantes que hay que pensar adicionalmente en esta ecuación. Bueno, que ese turismo, todo incluido, también ha iniciado con otros competidores y otros destinos que son económicos, son buenos, son turismo de sol y playa y que entonces empiezan a competir y en la medida que compitan, bueno, no necesariamente van a llevar a los turistas a ese destino. Eso hay que irlo complementando y es aquí el punto, hay que irlo complementando con un turismo que genere mayor fidelidad y la fidelidad se basa en lograr una conexión personal, una historia, una experiencia para lo cual tengo que conocer al turista, tengo que generar acciones, diseñar lugares, relatos, ¿verdad? De manera de conectarlo y hacer que ese porcentaje que efectivamente vuelve sea cada día mayor. ¿Qué cosas han cambiado? Les doy este dato. En el 2012, estos son estudios que hace el Banco Central sobre hábitos de los turistas, en el 2012 eran influidos por familiares y amigos el 38.8% de los turistas. En el 2017, el 41.9%. En el 2020, el 46.5%. ¿Qué quiere decir eso? Que cada vez es más importante lo que nos dicen los amigos, los familiares, lo que la gente pone en las redes sociales. Eso es más importante que hace 10 años o 15 años atrás que nosotros íbamos a una agencia de turismo y le decíamos búscame un paquete. Resulta que hoy se toma casi que el 47% de la decisión la toman las personas influidas por lo que un compadre, un familiar les avisó. Y ahí viene la importancia de las redes sociales y la importancia de pasarla bien, de sentir esa conexión con la persona que te está brindando el servicio turístico. Mira qué interesante lo que dices porque ciertamente, por ejemplo, yo estuve hace unos días en el estado de la Florida y en Miami, en Brickell, hay una zona que se llama Wynwood y esa zona Wynwood se apoya casi únicamente de las redes sociales proporcionándole a la gente contenido, o sea, paredes en las cuales se pueden tomar fotografías y resulta que ahora es uno de los polos turísticos del estado de la Florida que más va a la gente y la gente va simplemente a tomarse un trago igual. Puede ser un barrio a un poco marginal, a un distrito de arte. A un distrito de arte y resulta que mientras ellos, mientras ahí tú te bebes un trago igualito como te lo bebes en Miami Beach, pero en Miami Beach tú no tienes los murales en los que te puedes tomar fotos y generar contenido para las redes sociales. Cuando te dan la facilidad de generar contenido, te están dando publicidad gratuita y resulta que ahí no se puede conseguir parqueo. Lo mismo que pasaba antes en Miami Beach. Entonces yo estoy totalmente de acuerdo contigo en que las redes sociales han impuesto un nuevo orden con respecto incluso a esto. Principalmente los estados tienen... La gente a veces quiere ir a algunos sitios a tirarse la foto. A tirarse la foto y no hay nada más que... Pero le va a dar sed y se va a comer algo. Exactamente. Pero quizás van con la intención de conocer el spot, no ni siquiera porque les atrae la comida, es el escenario. En el caso nuestro, Alejandro, en el caso nuestro en República Dominicana, ¿cómo tú crees que podría darse la transición de, además de brindarle experiencias, que la gente sienta que esa experiencia la debe publicar? ¿Cómo ponemos bonito el escenario en República Dominicana en el turismo para que la gente quiera tomarse la foto, la publique y nos dé publicidad, valga la redundancia, gratuitamente? Escúchame que te interrumpa, Alejandro, antes que tú arranques. Pasa en Constanza con la esquina. La gente va a Constanza a la esquina a dar cervecito en la esquina y a tirarle fotos a los mensajes. La cerveza, la copia... Que la bajarabacoa al restaurante este que da vuelta para tirar la foto... En 360. En 360. O al restaurante que está en la calle alrededor del parque, que tiene las sombrillas, no sé qué, que ya van por tres restaurantes porque la gente no pasa. Exactamente. Entonces, Alejandro, ¿cómo damos el paso? ¿Cómo migramos? ¿Cómo migramos? Sí. Fíjate que en materia de servicio hay un primer concepto importante que es la parte del servicio material y el servicio personal. El servicio material está asociado a el aeropuerto, la carretera, la infraestructura, en el hotel, la piscina, el restaurante, el gimnasio. La parte del servicio personal está asociado a la interacción, la persona que me atiende, que me da información, el mesero que me trae la comida, que me puede echar un cuento, me puede contar una historia. Resulta que el sector hotelero en general, y eso no es de República Dominicana, sino en general, a veces le prestamos mucha más atención a lo material. Decimos todo lo que hemos hecho. Tenemos un solario, un gimnasio, una nueva carretera, un aeropuerto impecable. Ahí esa parte está asociada a inversión en tecnología, e inversión económica en infraestructura. Pero la otra parte, la descuidamos, la otra parte es el entrenamiento, la profesionalización, hacer empatía. Fíjense que uno, que le ha tocado afortunadamente visitar muchos países, a veces de algo pequeñito, la persona te ha hecho un cuento, una historia, cuándo se formó, dónde se formaron los alimentos, la vegetación, te da una explicación tremenda. Y eso genera una conexión total. No es lo mismo que tú hagas un tour, no sé, por Puerto Plata, te llevan en una van a que te echen el cuento del teleférico, del Cristo Redentor, de la estructura victoriana de las casas. ¿Y por qué se dieron esas casas? Porque en una época habían inmigrantes italianos, españoles, alemanes. Esa explicación va a ser la diferencia. Porque en la primera tú pasas y te parece bonito y ya. En la segunda tú te llevas una historia. Y también te involucras, pones mano, recogiste café, hiciste algo diferente. Mira, Alejandro, el tiempo se nos ha ido. Y sé que este tema es para que lo hablemos más extenso y se dé, ojalá, una nueva oportunidad. Pero nos pregunta una amiga oyente, Saire Guzmán, si se puede mezclar el turismo de experiencia con el todo incluido. Esto para que los restaurantes locales y comerciales de la zona sean más dinámicas. La experiencia, eso es exactamente lo que es. Fíjate que no es una sola cosa, no es un modelo u otro. Es en el modelo todo incluido empezar a incorporar experiencias, comentarios, conexión emocional, historias. Desde el plato que yo sirvo, que lo puedo explicar y puedo involucrar a las personas, hasta apoyarlas en la foto. Mostrarnos profesionales, empáticos y sensibles. Esa es la clave. No es que sustituya un modelo a otro, es que complementa un modelo, incorpora elementos. Y esa incorporación de elementos logra lo mejor de los dos mundos. Excelente. Gracias, Alejandra. Muchísimas gracias. ¿Cómo ayudamos a las empresas desde la formación SMART? Fíjate que esa es una pregunta muy importante. Hay que entrenar a la gente. Hay que entrenarla en servicio. Nosotros tenemos en la plataforma online los cursos que son el servicio estratégico para los gerentes, los supervisores, los que diseñan la experiencia de servicio. Y un curso que se llama Atención al cliente from desk. Es cómo yo lo atiendo. No es solamente saludarlo, saber lo que yo hago, sino, oye, le sonrío, cómo hago empatía, cómo manejo las quejas y reclamo. Eso hay que entrenarlo. Hay que entrenarlo a fondo. Recordemos que son muchos aspectos, ¿verdad? Todos los aspectos tangibles, la fiabilidad, pero también el profesionalismo, la sensibilidad y la empatía. Eso se forma. Nosotros hemos desarrollado todo un clúster de cursos para esas personas que están en los distintos puntos, desde Bávaro, Puerto Plata, La Romana, etcétera, y que necesitan formar a su personal. Lo pueden hacer online, con tal de que tengan internet, pueden formar a su personal y va a ser un factor principal para dar esa satisfacción al cliente. Maravilloso y muy buena herramienta. Muchísimas gracias. Rápidamente, smart.com.do. No, formacionsmart.com. Pues, perfecto, formacionsmart.com. Gracias, Alejandro. Hasta muy pronto. Bye, bye.